Hola pues, el Correo del Tobío, el tema inédito ahora por el canal de nuestro compa Paco En el audio, compa Edgar, dice, márquenle compa Genarón Ya ha pasado una semana, y yo así no hace nada Pero eso pasa por vivir la vida acelerada Tirando como de la ventana, ya me han acabado varias cartas Sigo firme para aprender, aunque estemos en las malas Me enredé muy temprano, ahora estoy encerrado Una pulsera en el tobillo y la letra en mi camino Cuando menos lo piensas, ¿dónde están los amigos? A esos amigos los retiro, un saludo de lejecito Agradezco a mi familia, y amistad verdadera La verdad se demuestra con hechos Y muy pocos capaces de hacerlo Las palabras no valen ni un peso Mejor díganme, no puedo Ya no gasten más tiempo, que yo ya no estoy pa' eso Creiendo que el dinero era todo Se me hizo fácil el camino Pero eso pasa cuando a uno se le sube el corrido Falto mucha inteligencia Pensamientos en la cabeza ¿Qué tal si hubiera sido peor? No estaría escribiendo esta Yo soy muy afortunado Por tener a la familia Especialmente mi padre y mi madre Apoyándome en la vida No los cambiaría por nadie Casi ni ellos lo saben Cuánto los amo y los aprecio No sé cuánto más na' valen Espero ya estas letras Les haya servido de algo Si piensan hacer lo malo Mejor piensenlo otro rato Ya me voy, ya me despido Voy rumbo hacia el sur 5 Lo más líder en el tobillo Los ángeles, mi compromiso No está malo Nos vemos el corrido del tobillo Pa' que lo chequen No está malo No está malo No está malo